Bueno, estamos en el parque del área del barrio El Poblado, entonces este es un parque, está bonito, está bonito, es en el área norte, ¿verdad? Fue yendo como para el área norte, y entonces este, no es tan yeyé, exactamente, y aquí venimos a coger el bus que nos va a llevar a Guatapé, vamos en este bus, vi que tiene un bañito adentro, ya fui al baño, tomé medicina, anoche estaba con un poco como de soroche, un poco como de soroche, por la altura, son 1400 metros, que para nosotros que venimos desde abajo es así como, como bastante, las edificaciones estas colombianas llenas de ladrillos, y allá al fondo se ven los rascacielos realmente, de apartamentos y oficinas, y esto es un valle, y nos recuerda mucho a cuando veníamos bajando allá, uno tiene que subir y subir, viniendo del aeropuerto y bajar a este valle, y la bajada era como si estuviéramos bajando de Victoria Peak, en Hong Kong, a acá, entonces, bueno, para que, saber que yo estaba aquí, jeje, nos vemos pues. Gracias.